hola mi nombre es tania castro bienvenidos a mi canal y les traigo un nuevo vídeo ya como saben estuve poniendo en mis redes sociales que me dejaran alguna pregunta de algo que quisieran saber de mí o de lo que sea entonces voy a comenzar leyendo las preguntas pienso que tengo todas las preguntas si me falta alguna me disculpan pero intenté tener las las que me hacían que el igames un saludo para que el ingames y dice has pensado viajar alguna vez a otro país aparte de lo que ya has visitado si tengo planeado con chris disfrutar más viajar y todo eso normalmente viajo pues a mi país y todavía no tengo como planeado viajar a otro país no tengo ningún otro país en mente así que no sé déjenme saber qué país sería bueno visitar porque como lo más llamativo es europa así que no tengo que otro país que yo dijera como quiero visitar ese país pero quiero como ir a roatán que está en mi país en honduras nunca he ido y tengo muchas ganas de ir ahí así que creo que eso sería como algo que hacer que me gustaría sobre turismo fernanda garcía pregunta cuántos años tienes y cuántos años tiene crisis y cuántas tienes tú bueno yo déjenme en los comentarios cuántos años cree que tengo ahorita les voy a dar un chance la verdad que la gente no cree que tengo esta edad pero en dos meses tengo 26 años pueden creer yo con 26 años o sea yo me siento de 15 pero si en octubre voy a cumplir 26 años así que tengo 25 ya soy pasadita de edad pienso yo y cristiana 32 años mi amiga jennifer pregunta jennifer lo hace por molestar porque ella sabe las respuestas y me dicen qué tal te sientes teniéndome como mejor amiga y hay que autoestima pues me siento muy bien la verdad que estoy encantada con tu amistad así que muchas gracias por tu amistad sincera y te aprecio mucho ya sabes tienes mi corazón y también pregunta cuando fue la última vez que saliste esta es una broma porque pasamos hablando todos los días por mes en jerry instagram donde sea y bromeamos de eso porque yo no salgo o sea hoy tengo que cinco días de no haber salido en serio estoy como encerrada pero por voluntad propia lo que sucede que cuando soy nueva en un lugar estoy adaptándome y no sé muy bien a qué lugares visitar por mí misma así que estoy encerrada prácticamente me gusta salir los fines de semana con crie porque pues yo no sé manejar y él pues sí así que nos lleva a otros lugares más largo porque aquí tengo la playa pero no todos los días uno quiere ir a la playa así que ya saben entonces jennifer tengo como cuatro días de no salir james jen o jen no sé cómo se pronuncia dice te hiciste un tatuaje o ya los tenía nunca me he hecho un tatuaje y creo que no me lo haré no es bueno decir nunca porque dicen que más cae más luego un hablador que un cojo pero no me he hecho tatuajes y yo pienso que no no me gustaría porque yo me aburro de las mismas cosas o sea incluso con el falso que andaba de de las tiendas china que compré en la pierna todavía lo ando sólo la cabeza de la chica pero ya estoy como que no a qué hora se me quita he intentado quitármelo y todo pero me aburren rápido entonces no creo que yo aguantaría un tatuaje real me iba a aburrir mucho entonces no no tengo tatuajes y no hay planes y chris tampoco tiene dice jocelyn 0 8 nieto como conociste a chris bueno te voy a hacer una breve historia chris fue de vacaciones a honduras supuestamente ya me había visto en facebook porque era amigo en común con un tío mío así que vio mi foto le pareció linda esa muchacha que era yo luego él fue de vacaciones a honduras mi familia estaba un poco mezclada con la hermana de él la hermana de él viven en honduras entonces yo ya conocí a su hermana luego él por medio de que estábamos cerca iban a algunos eventos como jugar fútbol ahí andaba yo luego fue a visitar a mi tío ahí estaba yo trabajando entonces siempre coincidíamos y así fuimos comenzando una amistad yo creo que voy a hacer un vídeo más tranquilo contando toda la historia porque no lo he hecho aún solo lo he hecho así breve entonces así nos conocimos en honduras mi pregunta es cuando piensan tener un bebé con chris bueno esta pregunta la he recibido muchas veces y estamos pensando todavía todavía no te voy a decir ya en agosto la hora del siguiente año no porque no tengo ninguna fecha exacta y ya tengo casi cinco años con crisis la gente me dice porque no tienen un hijo porque es un matrimonio estable y esto con lo otro y la verdad que nos estamos dando un tiempo nos estamos como disfrutando de la vida ustedes saben ya con hijos yo viajo a honduras cada tres cuatro meses a visitar mi familia y yo pienso hay con un niño va a ser complicado claro que te quiero tener hijos pero por ahorita estamos pensándolo así que voy a tener hijos pero no ahorita si es que no me llega la menopausia porque a como vamos ya ya casi 26 años ay no dice elena márquez en que trabaja pues yo soy una desempleada no trabajo solo soy youtuber y chris chris trabaja de gerente de propiedades para un empresario es un poco confidencial así que sólo eso te puedo decir elena y el win pregunta porque eres tan tímida para vestir o para cambiar de color de cabello o corte pues vean esta pregunta enfoca muchas cosas porque yo soy tímida no como que para hablar con la gente yo puedo hacer amistad con quien sea así en un segundo y tampoco me da pena como ya ven hacer vídeos cosas así payasear en público pero en el aspecto de vestirse sí porque porque mi autoestima baja no me permite usar muchas cosas ya dejando la broma es como que yo cuando yo siempre he sido delgada desde que nací en serio entonces han habido en el transcurso de la vida han habido muchas personas que me han hecho como bullying o me han molestado por ser delgada que es algo normal a quien no lo molesta por su físico a veces entonces uno creería que si le vas a hacer una broma a alguien aunque sabe que te quiere y eso que no le va a afectar pero igual afecta un poco entonces en esta etapa de mi vida yo ya no tengo problemas con mi cuerpo yo me acepto yo estoy bien como estoy no le voy a decir que ya no quiero subir de peso si quiero subir de peso pero intento y es difícil o sea yo como mucho yo hago de todo para subir de peso y me cuesta entonces básicamente es como naturalmente delgada la gente bromea como como un poquito más y no sé pero la gente no sabe que yo como más pero que es mi metabolismo veloz y que no engordo por naturaleza entonces que puede hacer uno verdad entonces te van diciendo bromas y todo eso desde la escuela y eso va afectando un poco la autoestima de uno no me considero que tengo una autoestima súper baja pero tampoco tengo autoestima alta entonces como en término medio pero por ejemplo usar escotes vestidos cortos faldas cortas short corto no porque porque yo siento que si yo usaba eso antes más que todo me veía más delgada o sea si yo usaba leyes o sea nunca en la vida me van a ver con leyes en público entonces si yo usaba leyes o si yo usaba un escote algo sin manga para mostrar brazos espaldas yo sentía que me veía más delgada de lo que ya es y no quería que la gente me estuviera criticando o preguntando por qué eres tan delgada entonces por eso decidí como a muy corta edad yo sé yo a tener uso de razón entonces yo decidí ya no usar nada con escote nada corto y lo más corto de las mangas que yo usaba era como por acá y era difícil encontrar ropa porque imagínate ropa para adolescentes si ves en las tiendas la mayoría es como escote short cortos y eso entonces costaba un poco pero ya estoy como en una etapa de mi vida en donde me acepto mucho que me ha ayudado muchísimo con esto entonces ya estoy como si voy a la playa usando un short a mitad de pierna antes jamás ni nunca me iban a ver con un short así incluso en la playa o ya estoy como bañando solo en top o solo en bra pero todavía no voy a ir a poner unas fotos en mis redes sociales porque como les digo mi autoestima no me lo permite pero estoy trabajando en eso y ya estoy más como consciente y más tranquila y yo digo ya gracias a dios por el cuerpo que tengo porque tengo salud tengo un bienestar entonces no debemos de estar más quejando por el cuerpo esta fue una respuesta muy larga pero sí básicamente es por eso además tú te pregunta cuál es el secreto para ser felices y llevarse bien como ustedes dos como crisis yo pues yo digo básicamente la confianza y el respeto porque si confía en uno en el otro no van a estar como con peleas sobre quién te está escribiendo y quién es esa persona y todo eso y respeto porque si si yo lo respeto a él como esposo como amigo como persona no le voy a fallar y si él me respeta a mí también no nos vamos a estar mintiendo y entonces y el amor por supuesto amarse sinceramente y yo pienso que si se aman y son sinceros y se respetan pues van a llegar a los años de matusalén o algo así entonces básicamente eso es todo no andarse ocultando cosas eso de que ponerse contraseña en los teléfonos y que la otra persona no sepa cuál es y no es que se van a andar revisando tampoco los teléfonos sino un ejemplo chris siempre que compra un nuevo teléfono me agrega la huella digital y me dice bueno por si ocupas saber algo no es que voy a ir a leer sus mensajes pero pasa como el otro día que yo quería enviarme una foto yo le dije chris présteme su teléfono y él no va a estar ahí viendo que está viendo tonio oh my gosh sino que me lo deja él va al baño hace lo que sea entonces yo busco la foto me la envío igual si él ocupa algo del teléfono mío yo se lo dejo ahí no tenía el fin de semana pasado no les sabe no le estaba funcionando el internet así que yo le dejé mi teléfono para que lo usara y yo me fui a la tienda a comprar unas cosas y cuando tiene la conciencia limpia no pasa nada verdad entonces yo digo en una relación no hay que ocultarse cosas no hay que mentirse no hay que no hay que hacer cosas malas entonces yo pienso y demostrarse mucho afecto mucho cariño todo eso pienso que hace que una relación dure mucho dice es dice gaby este nombre es difícil para mí de leer ella también tiene un canal en youtube te gusta vivir más en miami o en nueva york esto es difícil de responder porque porque me encanta la playa me encanta el verano y me encanta que estoy cerca de en duras aquí en miami pero qué pasa que me encanta nueva york o sea si yo podría combinar un mundo perfecto para mí sería nueva york aquí en miami con playa y clima de verano pero nueva york tal cual es sus edificios sus lugares turísticos pero aquí entonces de miami lo único que más me gusta es como el clima de la playa y que está cerca de henduras pero de ahí no pasa y de nueva york hay muchas cosas que me gusta o sea yo ya conocía nueva york todo hay muchísimos eventos de moda de artistas y eso y a mí me encanta todo eso y aquí en miami no hay tanto eso creo entonces yo diría que me gustan ambos lugares por muchas ventajas pero al mismo tiempo como les digo si podría combinar los dos sería perfecto h marcia pregunta por qué no se cambia el look bueno a mí me encanta el pelo negro así que por eso siempre lo uso negro y me gusta mucho andarlo largo o corto solo esas dos formas la he usado como la mayoría de mi vida el pelo largo y últimamente corto ya unas veces me puse el pelo en rubio no me gustó luego anduve el pelo como las californias cuando lo andaba súper largo andaba de los hombros hacia la cintura en rosado y acá negro o en rojo y me gustaba ese pero pienso que me gusta más negro porque cuando andas negro es como combina con todo yo sé que el pelo no debe combinar con tus cosas o tus prendas pero siento que combina porque mi cabello negro y me pongo algo de color es como que resalta no sé por eso porque me gusta el color negro y alguien que dice negri y ruano pregunta son dulces y románticos los gringos él se te declaró a ti o nunca te dijo que sería su novia pues yo no sé no puedo hablar por muchos gringos pero puedo hablar por Chris él es muy dulce es muy tierno muy sincero y si es romántico y yo digo que no podemos generalizar no puedo decirles oigan los gringos son así porque no conozco muchos gringos solo a él y su familia pero los que yo conozco por ejemplo él y algunos familiares de él que son esposos o sea que son hombres casados yo puedo ver que son muy buenos esposos puedo ver a mi suegro el papá de Chris también y entonces si es una buena persona dulce con su esposa muy no sé yo digo que sí pero los que yo conozco no sé no les puedo decir de los otros gringos que están por allá porque no sé pero los que conozco sí un saludo para Sandra Ramos y para Dania su hija que ella siempre siempre está pendiente en mis videos en comentar y todo así que Sandra abrazos y besos para ti dice que te inspiró para comenzar a ser youtuber bueno para comenzar en youtube lo que me inspiró fue cuando me mudé de honduras para nueva york que tampoco tenía trabajo ni nada que hacer así que pasaba un poco aburrida y más que todo pues a mí siempre me ha gustado el arte me ha gustado hacer manualidades pintar dibujar y todo eso entonces yo estaba pensando ya como ok no tengo un empleo que podría ser un empleo que a mí me guste o un trabajo que yo quiera dedicarme a eso siempre entonces se me ocurrió hacer videos en youtube porque yo pasaba como les digo no trabajaba pasaba todo el tiempo viendo videos en youtube y todo eso y haciendo arte y manualidades aunque no tenía el canal entonces algunas personas me decían también porque no subes como lo hiciste o porque no haces videos ya mucha gente me había dicho eso entonces por eso comencé en youtube porque yo lo veo como algo que puedo hacer de por vida o sea con nietos y todo y me gusta muchísimo grabar me gusta mucho hablar y mostrar las cositas que hago o que compro entonces siento que esto es lo mío y ustedes dirán a la gana porque no buscas trabajo ustedes saben tengo mis razones quiero empezar a estudiar a tomar clases de inglés porque nunca he tomado el inglés en serio y esta vez ya estoy como que llegó el tiempo tengo tiempo para hacerlo no trabajo no tengo hijos puedo dedicarme a estudiar inglés y perfeccionarlo muy bien entonces es por eso que comencé en youtube porque aquí tengo muchas opciones o sea si quiero grabar un día lo hago si quiero grabar el otro grabo el otro mientras que en un trabajo tiene que ser fijo cada día Angie Dariela Guevara dice Angie Dariela Guevara dice ¿Piensas tener hijos? bueno ya respondí esto si, si pienso a ver ¿Cuándo piensas tener bebés? dice otra persona Ceci un saludo para ti ah bueno todavía no sé cuándo pero ya les aviso y Michael Truxell que es el cuñado de mi esposo dice ¿Qué tanto te gusta Miami? Pienso que es así me gusta mucho y estoy muy feliz viviendo acá este estoy muy feliz de que solo son 2.20 minutos 2 horas y 20 minutos a Honduras me gusta el clima me gusta la playa estoy contenta de vivir acá Nayeli dice ¿Dónde deseas vivir en unos años? en Estados Unidos o en Honduras o en otro país no habíamos planeado dónde vivir exactamente habíamos pensado que viviríamos en Honduras luego pensamos que viviríamos acá y luego en Honduras pero por ahora no sé y tampoco tengo planes en vivir en otro país o sea si yo no vivo en Estados Unidos pues que sea en Honduras y si no vivo en Honduras que sea en Estados Unidos pero no creo que yo viviría en otro país además de estos dos y no tengo planes de ya no vivir en Estados Unidos y tampoco tengo planes de ya no vivir en Honduras bueno ya no vivo allá pero no tengo planes concretos en dónde voy a estar exactamente en unos años que sea lo que Dios quiera donde me lleve el viento bueno esas son todas las respuestas que voy a dar hoy a las preguntas que me hicieron yo espero que les guste y así pues conocen un poco más de mí de mi vida de mi matrimonio o no sé de todo un poco y pues nada síganme en Instagram yo siempre estoy posteando cositas ahí y siempre estoy haciendo las preguntitas de qué videos les gustaría y todo eso entonces no sé síganme ahí y también tengo mi página de Facebook que viene empezando tengo pocos seguidores ahí pero igual entonces gracias por ver el video y nos vemos el próximo viernes o la próxima la próxima vez porque ahora que subo videos dos veces por semana ya no sé nos vemos el próximo martes y nos vemos el próximo martes y nos vemos el próximo martes y nos vemos el próximo martes